Las acapelas, o vocales, son un recurso que definitivamente enriquecen cualquier producción. Ya si estás trabajando en alguna canción original, un remix contest, o algún mashup o edit, si estás llevando acapelas, el acompasar correctamente las vocales es primordial. ¿No sabes cómo hacerlo? Pues quédate, y el día de hoy aprenderás a cómo sincronizar una acapela correctamente. Existen tres panoramas posibles, no sé si serán los únicos, pero sí los más frecuentes. El primero es encontrarse trabajando con un cantante, para una producción original. Aquí lo primero es determinar a qué BPM estaremos trabajando. Por ejemplo, trabajaremos un instrumental de Melodic House a 126 BPM. Entonces, a la hora de que nuestro cantante grabe las vocales, debería estar escuchando un metrónomo en algunos auriculares de preescucha a unos 126 BPM, con la finalidad de que la acapela quede compasada este tiempo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El segundo es estar trabajando en algún remix contest, o con alguna acapela de una canción popular. Mi recomendación es ir a lo seguro. Busca en internet el BPM de la canción original. Al tener este valor, lo demás será mucho más fácil. Con el metrónomo activo desplazaremos la bocada, hasta que queda compasada. Si necesitas hacer algún ajuste más minucioso, vea el apartado de limón. Y cambia del modo beat a un medio o un cuarto de beat, según sea el ajuste que necesitas hacer. Y el tercer y último panorama es tener una vocal, sin más ni menos. Pero a diferencia de las otras, no tenemos ni remota idea a qué BPM va. La función de TechVPN no siempre es la más efectiva, a la hora de aplicarlo en vocales. Ya que el margen de error es bastante alto. Lo mejor es usar la herramienta de Taper. Da doble clic sobre la vocal. Presiona en el waveform. Allí iniciará a reproducirse la acapela. Ahora la idea es ir hasta la herramienta de Taper. E ir golpeando el compás de la acapela, hasta encontrar el BPM. Luego con el metrónomo ya podremos cuadrar la acapela, como lo he explicado. Si te fue útil este video, dale me gusta y suscríbete al canal. Así estarás al tanto del nuevo contenido de esta serie. Compártelo con tu amigo productor si la duda no solo es tuya. Y pues nada, sin problema su internet, nos vemos en un próximo video. Bye. Chau.